¡Suscríbete al canal! Por Wi-Fi Señores, quinto programa Sí, señores Este proyecto que arrancó la semana pasada Para invitarlos a vivir la pelota De una manera diferente La pelota que se acerca Que está más cerca que nunca Hoy cumplimos Estamos a ley de una semana Para arrancar el béisbol invernal Y tenemos sorpresas Porque vamos a anunciar lo que vamos a hacer el lunes Lo que vamos a hacer el viernes Lo que vamos a hacer el miércoles Señores, contentísimo Contentísimo, Darlene Cuéntame cómo estás Eso es correcto Gracias, Adelino Cuadra Felicísimo de llegar por quinta vez Hasta sus celulares Sus dispositivos móviles como tablet En la computadora A sus vidas vía la World Wide Web Sí, por aquí estamos Y qué emoción tan emocionante Valga la redundancia Sentimos en esta noche Porque tenemos Tenemos dos invitados Que hoy vamos a conocer De a fondo Ay, María Hoy se la va a poner a ellos Hoy traje yo algo Para que ellos digan Para que ellos digan Sus más tips secrets Tú verás Pero no se queda ahí, señores Porque yo les tengo una sorpresa Tonight también ¿Otra? Una sorpresa Pero no voy a dar mucho detalle Ahorita Ahorita le soltamos A mí me da un quille Como dice Nani La muchacha en mi casa A mí me da un quille Cada vez que tienen una sorpresa Y no me lo avisan antes Porque yo perteneco a Lele Yo también tengo una hoy Oye Atiende Atiende Yo tengo otra Acompáñame Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¿Quién? Cumpleaños Marichal Cumpleaños feliz El primer dominicano exaltado Al salón de la fama Cuando los pitchers eran de verdad Que tiraban 18 innings Y pichaban dos días después ¿A qué no sabe cuánto cumple? Happy birthday Mary ¿A qué no sabe cuánto cumple? No, yo no sé 73 Mentira ¿A qué no sabe cuánto cumple? 73 Yo dijera más de 100 Pero entonces sería un poquito más Un poquito que el equipo Marichal es una leyenda viviente A ver, ayúdame con 82 Casi, casi ¿Cuánto? ¿A qué no sabe cuánto cumple Marichal? ¿Cuánto cumple Marichal? 76 ¿Cuánto? Lo está ayudando Un poquito más Lo está ayudando Señor 84 años de vida Bendiciones para nuestro gran Juan Marichal La diabla mamá ¿Quién dura tanto? ¿Quién dura tanto? Y esta mujer Y está entero el hombre El hombre de enterito Lo conocimos el año pasado Eso es correcto El año 2019 Hace casi dos años Hace casi dos años Increíble Lo conocimos en el Estadio Quisqueya Y de verdad que El Estadio Quisqueya Que lleva su nombre Estadio Quisqueya Juan Marichal El Escogido Señor Es fábrica de leyenda Nuestra primera leyenda Y la más grande de todas Tú puedes decir Que tú tienes un estadio Que se llama Belino El cuarto Pronto uno de fútbol Mi habitación Pero con Marichal Para que no se me vaya a escapar Tenemos algo chulo Para nuestros seguidores En las redes sociales No Regalos Atención fanáticos Del equipo real y verdadero Leones del Escogido Atención Mucha atención Diablo De la araña tiene esto ¿Y cuándo fue que firmaron eso? Esta la firmó el Jumbo El Jumbo firmó esta ¿Cuándo? Atención Mucha atención Porque tengo Aquí en la cabina No, no está aquí en la cabina Pero tenemos de regalo Para nuestros seguidores En las redes Esa pelota autografiada Por la leyenda Juan Marichal Mira, dice 83 Oye Señores Hay que decir Lo más bonito Eso es vintage En el año Esa pelota vintage En el año que entró Lo más bonito es Que cuando un jugador Llega Al salón de la fama De Cooperstown A las firmas Le ponen HOF Hall of Fame Class of 83 Ingles por inmersión Mira Esa pelota es vintage ¿Tú sabes lo que me dijo David Ortiz un día? ¿Qué te dijo Ya di que tú Hablaste con David Ortiz? Mucho Sí, sí, mucho Mentira Tenemos sorpresas Lo vamos a intentar Me siento bien En medio de ustedes dos Ahí Como se intriga Yo le dije a David Ortiz Un día que me firmaron Una camisa ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Espérate que yo llegue Para ponerle Hall of Fame Es un flow Es un swagger Vale más Pero es un flow O sea que la pelota Ya usted sabe Que con esa HOF De Hall of Fame Es porque tiene Un power plus 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 Fácil Solamente vayan al Instagram Arroba escogido BB Club Arroba escogido BB Club Y en el link De la biografía Pueden encontrar Cómo ganarse esa pelota Porque aquí no andamos Con mucho juidero Usted va a entrar Y va a ver Cómo usted se la va a ganar Así que ya lo saben Escogido BB Club En Instagram Y por ahí pueden participar Para ganar Felicidades Juan Marichal Y recuerden que Las boletas Estarán a la venta En escogido.wepa.com A partir del lunes Ya los abonos Están disponibles Si usted Es un abonado De los tradicionales Y todavía no ha comprado Su abono Va a perder Esa preventa O ese privilegio Que tiene De bloquear Tus asientos A partir del lunes El domingo a la medianoche No hay más abonos En escogido.wepa.com Puedes comprar Los boletos De esos que están reservados Para todos Oye Oye Estilo USA Tú te metes en la página US of A Tú te metes en la página Tú compras el juego Que tú quieras Y tú no tienes ni que ir a boletería Te van a dar tu código Tú llegas a tu estadio Con tu código Pero así es aquí Bien Aquí con el escogido Es así Escogido.wepa.com Ya están disponibles Los otros equipos Que miren a ver O sea que cuando tú vengas al play Compra tu taquilla Que tú vas a entrar Esos papelitos de cartón No están ya de nada Eso no están Esto es por lucha Ya digital De hecho No está de nada Efectivamente Mira se filtró una foto Señores Se filtró una foto por ahí ¿De qué? Pedro entró Ay Franklin Pedro entró Fernando Ronnie Y el Noli Paredes Eso es correcto A los que echen del escogido Que se preparen Ya tiran piedra Que venimos de ahí Ponte Reddy Charlie Mira no incita la violencia A Belino Nuevas Perreo Integraciones Al equipo Como bien menciona Belino Franklin Kilome Lanzador Piedra También está El zurdo de oro Eduard Paredes Está El super prospecto Que es lanzando Llama En Oli Paredes Pero si Como que Si eso no es nada Entonces Pedro Stroop Con su gorrita de la olo Fernando Ronnie Y Óyeme La verdad es que Yo estoy muy contento Porque Mencióname el mío ¿Cuál es el tuyo? Luis Liberato Ah Luis Liberato Que debutó hoy Debutó hoy el hombre Luis Liberato Debutó hoy Y hay que mencionar Que ya está integrado Si debutó hoy Porque está ya Full integrado con el equipo Que ya no es una promesa Dique hay una promesa Pero mencionarte Para yo aportar algo Mencionarte que Jainer Díaz Óyeme bien Jainer Díaz Receptor Por nuestro primer pick Que fue una de las imágenes Que fue una de las imágenes Que ya vimos ahí en pantalla Se integró también Nuestro querido Edith Leonard Shortstop Prospecto 18 De la organización De los Dodgers de Los Ángeles Y la verdad es que Era Edward ahí Ese zuldo vale dinero Compañero Se está trabajando Para yo hablar ahora Señores Aprovechen las ofertas De Black Friday Que viene por ahí Con la compra De dos taquillas Con la compra De dos taquillas De los leones Con la compra De Black Friday Por ahí Acuérdense que viene Noviembre Con la compra De dos taquillas De los leones En Black Friday En mil Usted va a regalar Una chaqueta Para sus Para sus Compra de Black Friday Miren Hablando de Gente De los fanáticos Que son la parte Más importante Ya desde Desde este momento Gente Interactuando en el chat FMonegro27 ¿Qué dice FMonegro? Atención Regalen una camiseta Hoy también Dice Una más Ah pero vea Emilio y Mayno No aguantan Una producción Ilimitada A nosotros no nos van A responder por whatsapp Cuando volvamos a escribirle A ellos Tú verás Dice Gabriela Tineo Siempre con nosotros Gaby Ganadora de una camiseta Cuando venga a buscarla Que se tire su foto Felicidades para nuestro Gran León Juan Marichal Sí señor Di Jerónimo 007 Quiero algo señores Me tienen de menos Pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dígame lo que quieres Dígame lo que quieres Baby Lions La transmisión de los juegos ¿Por dónde va? Pronto se estará anunciando Sí señor Estaremos en televisión abierta Pronto Y viéndonos bien Se estará anunciando Sí señor No como otros Viéndonos bien Con pequita en la cara Así que Los muchachos Charlie Y Sayan Tienen que tú sabes A mí no me pongan más peca Dice Richard Lozano Oye ¿Qué dice Richard? Un saludo A mi hermano Ryan Navarro Que no me dice Dónde estás De dónde está Y dónde es la cueva Dentro de León Qué fiel Ryan Que viene aquí Y no ha dicho Dónde estamos Y no ha dicho Dónde estamos Ay pero bien Pero está bien Pero claro Está perfecto Se le pone firme Una vainita de afuera De una vez Hay un contrato ahí De confidencialidad Dile adiós a María Hola María María está grabando Un story en vivo Y se lo van a perder Porque nosotros estamos Ya en vivo Hace rato Se lo van a perder Te lo vas a perder Pero que si te lo va a perder Cuéntame Darlin ¿Qué tenemos? Bueno Tenemos de todo un poco Pero tú sabes Que uno de muchachos Atención Mucha atención Porque uno de muchachos Que ve la pelota Por televisión primero Hasta que por fin Nos dan esa primera oportunidad De niños Y nos llevan al play Uno sueña como Con lugares puntuales En el play Totalmente Totalmente Tú sabes que hoy Señores tenemos con nosotros Isaia Tejeda Y Charly Valerio Con nosotros Van a venir hoy al programa Isaia Tejeda Que va este año A debutar Con el equipo rojo Cuarto bate al paro Pero duro Si te puedo dar seco Todo el tiempo Y Charly Valerio Ya hablamos con Ronnie Linares Cuarto bate al paro Medallista olímpico Que estará aquí Con su En la receptoría Al bate por los leones Charly ¿Tú crees que no? Está fajado el tipo Yo le voy a preguntar ¿Dónde son esos Valerios? Piso y Valerios también Ah bueno Apotar que somos del mismo sitio Si el tipo viene con la medalla Son primos Y si viene sin medalla Tú eras ahorita Está bien Ahorita cuando lo recibamos Está bien Tú eras ahorita Apotar que algo somos Hablando de lo que uno quería Cuando era niño Compañeros Sí Yo de niño siempre vine al play Yo hoy les traigo Cinco lugares del estadio Quisqueya Que quise visitar Cuando yo era niño ¿Tú estás oyendo eso? Lo escucho y no me lo creo Aquí tiene que haber un pasadizo secreto Ah no Porque ya te vas muy lejos Porque tú vienes Aquí tú vienes al play Yo estoy loca Por encontrarme como un tesoro Por ahí Vamos a buscarlo A ver si lo encontramos Por aquí tiene que haber Como un uniforme antiguo Voy con la número uno Ay atención O sea tú vas a mencionarnos Cinco lugares Que tú de niño soñabas Con estar o entrar a ese lugar Totalmente Dentro del estadio De niño Uno siempre iba Wow y que habrá ahí Wow y que habrá ahí Como se llegará por ahí Cinco lugares Vamos a ver Que yo de niño o joven Siempre soñé con visitar En el estadio de Cristina Atención El primero El séptimo cielo ¡Bam! Pero es una gran cosa El séptimo cielo Mira como se ve eso ahí arriba Sabro Y más ahora Sura negrura Más ahora Que después de la lamentable Desgracia que te digo Eso está nuevo Eso está nuevo Eso está nuevo Eso está Ey 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 Ahí coincido contigo De ahí arriba Sí ahí coincido contigo Bien A los fanáticos que me ayuden ¿Por qué séptimo cielo? Ey Es una buena pregunta ¿Por qué séptimo cielo? ¿Será que hay que coger Siete pisos para arriba Por la altura que tiene? No hay siete pisos Tú no lo sabes Yo he ido ya Ah pues yo no Ya tú fuiste Es verdad Es verdad que tú subiste No hay siete pisos ¿Cómo tú sabes que no hay siete pisos? Porque yo he subido ¿Y cómo tú sabes que no hay siete? Bueno Hasta donde llegué No llegaba al siete Tiene menos No voy a decir cuánto Para que la gente no tenga salud Pero no tiene siete Mira Nos pregunta el Super León ¿Cómo se llama él? El usuario de él El Super León Es un fanático de verdad ¿Cómo va a ser? Es un fanático de verdad No como mucho Es mentira ¿Cuándo será la presentación Del equipo más duro del país? ¿El equipo rojo? ¿Se puede decir? Ay Aquí tenemos al coordinador Pronto Pronto Muy pronto Pronto Tiene que ser pronto Tiene que ser pronto Porque estamos de diez días Para arrancar Siete días La semana que viene La semana que viene Atención ¿Todo el séptimo cielo contigo Que tú sueñas con subir para allá? Claro Yo quiero ver lo que hay arriba ¿Desde dónde narra José Antonio Mena? ¿Desde dónde narra José Luis Mendoza? Michelle Michelle Tueni Ricardo Rodríguez Melvin José Lejarán ¿Desde dónde narra Jan Castillo? Eso es correcto Tiene que ver chulo de ahí arriba ¿Cómo se ve desde ahí arriba? ¿Tú sabes lo que dicen? 4K Se ve como el jumbo 4K Dice que los sándwiches de ahí arriba Son los sándwiches mejor Tú ves ya Yo apiro a eso No he comido sándwiches de arriba Es el primero El séptimo cielo Voy con el segundo Segundo lugar que Abelino Cuadra Sueña con estar O entrar En el estadio Quiqueya La cabina del cámara del centerfield ¿Ven? No, espérate No es lo que yo estoy creyendo Que tú estás diciendo La cabina De donde está la cámara Ahí 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 que tú sueñas con subir Ahí ¿Y qué tú vas a buscar? Eso es lo más cerca Que yo voy a estar De ese pelotero Yo me voy a sentir Que soy centerfield Y de ahí Yo bebo el juego entero Yo bebo el Le Bebo el Ray Le boceo al pitcher Y le digo a Charlie Charlie Pídela adentro ¿Para qué no le den por aquí? No te voy a escuchar ¿Del centerfield? No, muchachos ¿Cómo que no me voy a escuchar? De hecho, de allá atrás Ni se ve el quechera Charlie Valerio Ni se ve de allá atrás Eso es lo más cerca Que yo tengo Póngale de nuevo Póngale de nuevo Lo más cerca que yo tengo Es un pelotero Mira, es una caseta María Obviamente Eso está arriba De ese montro negro Que se ve ahí Lo primero es ¿Cómo sube el cámara ahí? Eso es lo que te iba a decir Claudio ¿Cómo sube el cámara ahí? Una dinámica Por ahí atrás ¿Con una grúa? ¿Le esquilan una grúa para subir? ¿Por atrás? Claro que por atrás No va a subir por el montro verde Por la vaina de ese 411 ¿Va a subir por delante? Ok, Abelino Ok, yo te voy a hacer una pregunta ¿Y si el tipo tiene que ir al baño En las tres horas y pico Que dura el juego? ¿Ha pasado? ¿Tú ves? Tiene que quedar hacia ahí Esas son vainas que uno aprende Estando ahí arriba Ah, es verdad Y si yo estoy ahí arriba El tipo le dan ganas de mirar Y me todo queda yo con la cama Cambiarte mi percepción Cambiarte mi percepción Creo que es válido soñar Con su viaje arriba ¿No te imaginas que el Tigre Le estén dando ganas de ir al baño Y me tenga que quedar yo con la cámara Esa es la cámara más importante Lo único de eso Es que posiblemente Pase un terremoto En la transmisión Está temblando el estadio Y Abelino Que está con una cámara En el center field ¿Tú estás viendo? Oye, Gabriel Atineo Que no tiene ni idea de ese lugar ¿Viene conmigo para allá arriba? Es verdad Mira, ya me cambiaste la percepción Hasta yo quiero subir para allá Vamos una vaina Vamos a proponernos algo ¿Qué vamos a proponernos? Yo me voy a tirar una foto En cada uno de esos lugares Durante la pelota Lo voy a lograr Lo voy a presentar aquí Entre Leones ¿A quién tú le pediste permiso Para hacer eso? Vamos a grabarte un videíto ¿Qué es lo que mejor sabe Es un dominicano? Pero, espérate ¿A quién tú le pediste permiso Para hacer eso? Oigan, tiene que echarle Tiene que echarle un ojo a Abelino Que se vuelve loco Tiene que echarle un ojo a Abelino Que cuando viene a ver Lo tiene en el sitio Prolbido Voy con la tercera Atención Tercer lugar donde Abelino Sueña con estar o entrar En el estadio ¿Qué es que ya? Ya te dije El séptimo cielo Correcto La cabina Del cámara del center field Correcto Voy con el tercero Atención La cabina de Riberita ¡Van! ¡Cuidado! Cuidado 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 ¿Qué hay? Ahí van ellas Leones 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 ¡Al ataque! Entonces, la cabina Que así es que se ve De dentro de la cabina Obviamente En el espacio de la derecha Está roto de vidrio No Eso es la percepción De la sombra Con el reflejo Y obviamente Que el estadio Que se está poniendo Pimpeado Pimpeado Por ejemplo Riberita Riberita Voz oficial De los Leones Del ecogido En el estadio Sí Pero no es el DJ No, DJ es otra persona ¿Cómo se ponen de acuerdo? Ah, tú ves Es verdad ¿Tú podrías Un intermedio ahí? Y si tú y yo Estamos en el carro Y tú quiero ir Franco De Vita Y yo quiero ir El Alfa Vamos a matar Palo tú y yo Bueno, ahí habría que ver En qué punto se encontraron El Alfa y Franco De Vita Esos dos gustos ¿Cómo se hagan la palabra? ¿Dónde se encontraron? De la cabina de Ravio Está bien, me gusta, está bien Puedes ser interesante Yo necesito saber ¿En qué nivel pone el volumen? Y si hay peloteros que le caen bien Y peloteros que le caen bien Viene a bater a Charlie Valerio Lo pongo en 10 Viene a bater a Isaías Tejas Lo pongo en 5 Hay un problema Hay un tema ¿Todo esos chismos Uno los ve de arriba? Es verdad Estando de arriba No se puede dar cuenta de eso Eso sí que cuando Isaías Agarra en el primer turno Y la saque Apotá que cambia la vaina Pero estamos poniendo ejemplos aquí ¿Cuál tomaste al palo? Ustedes me pueden llevar A bater a eso Si que yo quiero ir Lo vamos a grabar a ustedes Está bien Lo vamos a grabar a ustedes Chulo Vamos a preparar un veteracín Eso es Para los 5 lugares Conoce el estadio Quisqueya Ah, me gusta más El estadio Quisqueya Y así damos un rum 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 Y tú conoces El tesoro escondido Ese que te ando buscando A ver si ella que dijo Que quería Esta mañana en esto En el radio Dijo que quería ser actriz Eso es verdad Tírate esa Praticamos Praticamos Tírate esa Seguir Perdón Seguir Porque ya tú grabaste Es verdad ¿Tú eres actriz? Bueno, yo he estado En varias películas Pero Y tú me excusas Y tú me excusas Tenemos una actriz Tú me excusas Y después me preguntan a mí ¿Para qué tú Castamaría Boyer? Ah, espéralo Completa ¿Y quién te preguntó eso? Vuelve con la pregunta otra vez ¿Y quién te preguntó eso? Todo día me vas a preguntar lo mismo ¿Quién te preguntó eso? Tranquila Atención lugares Voy para el número 4 Número 4 El cuartico de repeticiones de la ampalla No, hombre, no Tú ve, ya ahí si yo me paro No, hombre No, hombre Dale Confía en mí, papi Yo voy a No, espérate Te voy a dar la oportunidad Porque en las 3 anteriores Me cambiaste la percepción ¿Cuánto sinning tiene un juego? Pero tengo mis dudas Tienes 9 por rega ¿Cuánto dura más o menos un juego? En promedio 3 horas 3 horas y alguito ¿Cuántas veces se chequean jugadas? Dependiendo Porque si en Olipare De batirar este año Y tenemos el relevo que tenemos Fácilmente en 2 horas y media Le damos 5 a 0 a cualquier equipo ¿Cuántas veces se chequean jugadas? Más o menos En un partido Pon tú Que dependiendo del target Y dependiendo del ánimo ¿Cómo te lo pelotero ese día? Está, ponle 3, está bien Eso son 15 minutos Y los otros 2 horas y media ¿Qué hacen los zampayas ahí adentro? No, pero están en el terreno Aquí nada más se queda uno Hablar O sea, nada más se quedaría uno Ahí en el centro de repetición ¿Uno? Sí, se quedaría uno ahí fijo Que es como el jefe de esa vaina Voy a que no Está bien Entonces, ¿qué tú? ¿Qué se habla? ¿Qué se come? ¿Con qué se hidratan? ¿Cómo chechean? Ajá ¿Tú sabes lo que es durar? 3 horas ahí Viendo una televisión Esperando que suene el inalámbrico La flota Para tú cogerlo Y revisar una abogada Vamos para allá Bueno, antes iban Antes iban Iban directo allá Ahora Hay una llamada desde el terreno Pero cuando empezamos el primer año En el deporte Los árbitros tenían que dar su viaje para allá Para esa cabina Vamos a hacer un llamado Al señor Vitellio Mejía Atención Señor presidente de la Liga Dominicana En el deporte del cual Yo más o menos soy un chin Más que de pelota Hay un cuarto de repeticiones Que eso sale en cámara Ahí lo ponchan Con una go por una vaina 200 mil televisiones Sí, sí, lo ponchan Es verdad Consolas y vainas Que están ahí controlando videos Vamos a poner una camarita ahí entonces Tú soporta Una camarita entre leones Pero diciéndole Pero diciéndole que está la cámara No, vamos a tener que filtrarla No, no la aceptan No, no la aceptan Si le decimos Vamos a filtrarla Estoy diciendo la última Atención Lugar número 5 Donde Avelino quiere entrar O estar en el estadio Quiqueya El techo del gran stand ¿Qué tú vamos a caer? A recoger pelota Tú sabes la cantidad de pelota Que aquí los fanáticos Le piden pelota a los peloteros Y siempre un misterio Te la doy ahorita No, no hay Bueno, mira A ver, pregúntale a aquel Ahí arriba Si hay pelota Y por pila A recoger pelota Ahí tiene que haber Foul de Sammy Yo le decía Yo le decía a Teban Cuando salimos Por primera vez de año Y mirábamos el techo Le dije a Teban Tú sabes que una de las atracciones Del estadio Quiqueya Es que cuando viene un foul La gente se voltea Sí Porque algunos bajan Y otros no Eso es correcto Y es una atracción Coger el foul Es un flow Coger el foul Y las que se quedan Ahí arriba Hay muchas Aunque hay que preguntar A los muchachos Ahora, yo lo que quiero saber Es por qué la pelota baja La pelota da Sube en la subidita Y si va con poca velocidad Ella vuelve y baja Y baja duro Pero cuando no baja tan duro Se queda En el alero Se queda ahí ¿Cómo se llama eso? En el alero Una canaleta Habla con los ingenieros De dientes tú sabes De asuntos de ingeniería Sabes Yo dije alero Canaleta Una canaleta Una canaleta Se cae ahí Perfecto Pero si baja duro Ella rebota Ahora yo te pregunto Si va muy duro ¿Cae al parqueo? Ahí está el parqueo Los peloteros ahí atrás No, creo que cae como A lo interior Del mismo estadio Pero no al parqueo No da al parqueo Y si le anota el vidrio De delante Al Ferrari de Charlie Valerio Ahí sí es duro Charlie Charlie se rió Medio a medio Con el Ferrari Se rió solito allí Y el escogido Sin seguro de vehículo Mira Belino Pues yo creo que yo Puedo aceptar el reto Y junto con María Conocamos el estadio Que tú nos da un tour Un tour Lo del techo del estadio Vamos a ver Quiero proponer A los fanáticos Tienen que estar tibu ahí Los tigres Caliente Caliente Ahora interactúo con ellos Quiero proponer A los fanáticos Atención fanático Escogidita Bien Llamado al de verdad Si usted agarra un FAO Y el FAO No es de un pelotero Del escogido Devuélvalo para el estadio Oh Mira pues una buena iniciativa Eso sí Que de repente Tiran una bola de atrás Y le dan la ampalla En primera ¿Y cuándo bajan los horrones? No, pero Bueno, sí En los plays de España Tú haces que la gente Devuelva la pelota Si no es de las pelotas Del escogido Yo no quiero pelota Pero no es tuya Pero es una tradición Que existe en la pelota Es una regla no escrita ¿Verdad? El fanático De un equipo Que no es el equipo de casa La devuelven Aquí como no tenemos grada En el fondo De momento Eso viene pronto Tranquilo Si usted agarra un FAO Señores yo no quiero ser primero Y que me saquen del play Después Imagíname Déjame yo ser primero Que agarren y me saquen del play Ahí están las cinco cosas Señores Que yo de niño Quise ver Cuando estaba en la historia Tienes un reto con nosotros De darnos un tour ¿Está bien? Tiene que darnos el tour O pero yo Tú no oye Que yo te iba a relajar Y lo que ahora estoy motivado Que me lleven a esos sitios también Me sentí mal Porque de todo eso Lo único que yo he oído Allá En el programa pasado María dijo Ay Dalvin Pero estás en tu tarea Estoy esperando que me lo digas Mira te sacó esa No porque Dime que hice mi tarea Por favor ¿Qué pasó fue que lo hice? Pero por favor No sea así Ahora miren algo muchachos Yo de algo estoy seguro Abelino Y me trae a la memoria Lo que bien acabas de hacer De los cinco lugares Pero hay uno de los lugares Donde quizás En sentido general Todos convergemos Y es En los asientos del estadio Ay yo el diccionario Todos convergemos Abelino Estoy frío aquí Todos los bombos para acá Y para allá Jódete Abelino Es por lo que trajiste Que no me dijiste Grábame ahí Y eso Tírame esa foto Estoy pasando un fin Una vaina aquí Entonces Es en los asientos Del estadio Como fanáticos ¿Cómo se prueban los micrófonos? Espera No, no, espera ¿Qué va a ser? ¿Qué? ¿Qué le va a tener una foto? Espera Vamos a ver Es que tengo alergia Vamos a ver Eso se pega La alergia El barazo Allá en el otro sitio Que tú vas En el otro sitio Que tú vas ¿Cómo se prueban los micrófonos? Hugo Dilla Nueva Hugo Dilla Nueva Fanáticos de nosotros Hugo Dilla Nueva Gracias a nuestra dirección técnica Que siempre tiene La chulería a cuarta Entonces Abelino Todos convergemos ahí En los asientos Todos estamos Donde están Los fanáticos Por ende Donde hay gente Por mucho tiempo sentada Debe haber comida Tú no puedes Aquí por ejemplo Nosotros no estamos una hora Y cuando nos paremos Ahorita acabamos con esa canata Ajá, ajá O con ¿Es verdad que pidieron pizza? ¿Eh? ¿Es verdad que pidieron pizza? Empanada Ok ¿Tú quieres pizza? ¿Tú quieres? Sara De mi parte Mira yo trato Sara Yo trato Sara Ay la entrenadora De mi coach Ok entonces Yo te dije que había una parte de eso Que está funcionando Entonces mucha atención Me la pueden pedir Me la pueden pedir De De La última pizza que pedimos De colifla Daba la hora La última pizza No eso no lo venden La pizza Donde compramos no venden esa Entonces muchachos En el play Porque uno viene a ver A su equipo favorito Los leones el escogido Uno Siempre está picando No tiene que picar algo Entonces yo me Yo me puse a pensar En un análisis Random Aéreo Y una tarde Sin haber comido nada aún En el play ¿Qué la gente come más? Pizza O empanada Pizza Empanada Pizza Especial de queso Especial de queso también Tenía ahí Team especial de queso Oye pizza Pizza Aparecen unos creativos No Aparecen unos creativos No Una pizza de las normales De la de club De la pizza de queso No Pero venden pizza flow Así en los pedazos Sí está bien Empanada Hay que ver si vienen así Oye Aparecen unos creativos Que arrancan Y dicen Dame una mesipollo Una qué Una mesipollo Yo soy de pizza Entonces Especial de queso Mira que interesante Porque aquí estamos divididos No y la gente arrancó ya Y hay empanada La gente arrancó Atiende Malpén 29 Empanada Richard Cuidado Richard Lozano Empanada de queso Que se rebose el queso Exacto Especial de queso Luis Gómez 0412 Pizza Gabriel Galvez 19 Empanada Gabriel Atineo María es empanada Que no Julia Ortega Empanada Empanada ganando ahí Gente Arranquen Oye Vamos a una encuesta Una pisita Una pisita Ahí mismo Ahí mismo Estás hecha la encuesta Una pizza de esas Que hay que doblar Porque si no se deben Van así Oye que hay una agüita Como una cosita Roja Una cosita Bien Empanada que queda carco Como la piel abierta Como Y eso Atención Mucha atención A los fanáticos Que están ahora mismo En twitch.tv Entre legones Y a través de Escogido TV En Youtube Team Pizza O Team Empanada Ahora bien Usted sabe lo que yo hice hoy Dice Femonegro27 Escogidita que se respeta No que me lo juego Porque hay presión Bueno y te voy a decir la verdad Y en un punto Donde hay que echarle algo En un séptimo inning Y tú lágrido Digo porque hay presión Hay que echarle algo En el estómago Dime entonces Me fui para la calle ¿Cómo? Sí porque así es que uno anda ¿A dónde? Pa' la calle ¿Y cuándo? Me fui No Me fui para la calle Porque yo tenía mis dudas Incluso me fui con una percepción Y me salió el tiro por la culata Salí a preguntarle a la gente Cuando va al play ¿Qué a usted le gusta comer? Pizza o empanada ¿Y qué gano? ¿Quién sabe lo que gano? Ey Adelante señor director Tú eres duro Me tiré para la calle hoy A preguntarle a la gente ¿Qué comen el play? Empanada o pizza Vamos a ver qué dicen Ya lo que Las veces que tú has ido al play ¿Qué tú prefieres comer? ¿Empanada o pizza? Pizza ¿Pero porque la pizza es mejor que la empanada? Bueno en verdad Sí me gusta más ¿De queso? ¿De pollo? Ah bueno ¿Pizza? ¿De pepperoni ¿De queso? De queso De pepperoni ¿Cuándo usted va al play ¿Qué tú comes? ¿Prefieres empanada o pizza? Pizza Pizza ¿De pepperoni De queso? De qué De pepperoni Nítido Gracias Cuando usted va al play ¿Qué le gusta comer pizza o empanada? Empanada ¿De qué? ¿De qué le gusta? Todas las empanadas son de harina Y... El relleno El relleno ¿Qué eso? Pepperoni ¿De pollo o un huevo? De huevo ¿Hervido o frito? El relleno ¿Cuándo usted va al play ¿Qué le gusta comer pizza o empanada? ¿Pizza o empanada? Pero si hay pizza y empanada nada más ¿Cuál usted elige? Pizza ¿De qué te gusta? ¿Pepperoni? ¿De queso? Queso ¿Cuándo tú vas al play ¿Qué te gusta comer empanada o pizza? O lo que haga Pero si nada más hay empanada y pizza ¿Cuál tú eliges? Pizza ¿De qué te gusta? ¿Pepperoni? ¿De queso? De pepperoni Joven Joven Disculpe una pregunta Cuando tú vas al play ¿Qué te gusta comer empanada o pizza? Empanada ¿De qué te gusta? ¿De queso, de pepperoni, de pollo? De pollo ¿Pero el pollo te gusta de pechuga? ¿De que mechada o de pollo? ¿Cómo lo echen? Como sea Hermano mío Cuando usted va al play ¿Qué le gusta comer? ¿Empanada o pizza? Pizza ¿De qué le gusta? ¿De pepperoni, de queso? Pepperoni ¿Mucho? Claro Me gusta más la pizza ¿De pepperoni, de queso? Pepperoni, queso, maíz Ah, está bien Muchas gracias, Sierva Y escogido campeón ¿Qué es lo que usted dijo ahora mismo? He escogido la máxima Una pregunta cuando tú vas al play ¿Te gusta comer empanada o comer pizza? Pizza, empanada y todo Pero está bien Si nada más hay empanada y pizza Y tienes que coger uno ¿Cuál tú coges? Me voy con la pizza real Pepperoni Dique carnita, vainita italiana Salchicha, queso Quesito Y una pregunta ¿Tú vas acompañado o vas solo al play? Uno siempre va acompañado Mi esposa Ah Pero manda un saludo a tu esposa ahí a la cama Un saludo a Kika Mi amor La amo Repítelo ¿Escogido qué? He escogido la máxima Campeón este año No hay para nadie Ya, se lo dijo mi hermano Anciani Ahí está Anciani en la casa Cuando usted va al play ¿Qué a usted le gusta Comer empanada o pizza? Porque parezca Pizza Más pizza que empanada ¿Qué? Pepperoni De queso Pepperoni Combinada De queso De cálido Pero usted duro Le voy a decir una sola cosa Usted sabe que le he cogido campeón ¿Este dañula? ¿Qué afro estaba eso? Pero tú ves, señores Pizza Es pizza lo que se come Ay, Dios mío Qué risa con el señor de la guagua Mira Empanadas son de harina Disculpa Mira Dale De huevo al vigo Ganó la pizza, Belín Nos tenemos que comernos una pizza Y el viernes aquí en vivo Comer una pizza, loco Porque en verdad ganó la pizza Señores Entre León y Tendencia en Twitch ¿Qué? Sí, señor Y tenemos a Frankie Montaz En el chat Sí, señor Frankie Montaz Montaz 47 Lanzador de los Atléticos de Ocla Eso es correcto Caballo de los Atléticos de Ocla Porque lanzadores cualquiera Y la gente de una vez Interactuando Dice León 22 Esperamos que puedas reintegrarte En el equipo En algún momento A lo que el pitcher responde Voy a ver Qué es lo que A ver si me dan par de inni ¿Por qué tú hablas así? Dice Charlie Valero Que venga a tirar splitter para acá Ah, que venga a tirar el splitter Oye eso Charlie está ready Charlie está ready para la pelea Sí, señores Un abrazo para Frankie Montaz Pitcher de los Atléticos de Ocla Interactuando con nosotros En este chat Que está que arde, Darly Bueno, yo me imagino Con la pregunta de la pizza Y la empanada Los lugares tuyos Siempre pizza Y al final de la jornada Nuestro invitado Que es lo que creo que A continuación va a pasar Porque A ver ¿Qué dice por aquí? Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Eso Darly comprar la pizza Una cosa importante a resaltar Esto hoy Que obviamente lo estamos haciendo En nuestro primer show En el día de hoy El tamaño no alcanza Porque debajo de eso Hay otra línea que dice Con los cuartos de Abelino Pero ahí no sale Ahí no sale en la pantalla Yo voy a ver la pizza Con los cuartos de Abelino Integrarse a este equipo De los leones Del escogido Muchachos Bueno ¿Cómo que te Vean acá? Por ahí este tipo Abelino siempre quiere Estarse saliendo Antes del tipo Con un drama saliendo Hermano Busca donde sentarte Mira Atención Una instrucción al director No le puedo apretar La silla del Jumbo Imposible apretar La silla del Jumbo Yo no me estoy llamando A Jumbo No es para mí La silla del Jumbo No para ti no Isaia Tú estás Tú me hay que llamarlo Para pedirle permiso Por esa vaina Él dijo que se la apretaba Tranquilo Estaban friados con el Jumbo Ustedes Oye ¿Tú crees que le responde? A ver que te lo llaman El otro día Él dijo que se la apretaba En la edición Me le ponen un pie Para que deje de joder Con la silla del Jumbo Le voy a poner su nombre Ya mire Tú me vas a rayar la silla Yo voy a rayar la silla Tú vas a rayar la silla Cuando Jumbo te ve Tiene un pelotazo Te la ponte Mira Él está rayando la silla Señores Pero a mí me va a dar un infarto Ahora mismo me va a dar Pero es de verdad Que la rayó Ahí misma Tú no respetas Ni siquiera a los invitados Que están aquí Con una tesa Con una tesa Avelino Yo creo que si hay una cámara aquí Que está dando para allá Tú debes siéntate allí Atención señor director Avelino Siéntemelo por ahí por favor Porque ese hombre Dios mío En lo que él se sienta Charly Bienvenido Isaías Bienvenido Y gracias por acompañarnos A esta noche Gracias por venir Eso es correcto Ay yo le voy a sacar Todo lo secreto a usted Esa mujer le tiene una a ustedes Pero miren Yo necesito ¿Cómo se lo coge ese? Vamos a ver si Yo necesito que me le sirva Un traguito a cada uno Soportan ustedes Yo necesito que me le sirva Un traguito De lo que ustedes quieran De lo que hay De lo que sea Ustedes soportan Charly Por traerlo Ahí se lo bebió todo Atención por favor Esteban Ayúdanos ahí Sívenlo de nuevo Y consíguemele uno Al otro invitado Por favor Necesito que cada uno De ustedes tenga Un traguillo Por favor Muchachos Desde ya la gente Metiendo candela Atención Era un 23KR Ah por medio Se acomodó el hombre Encontró donde sentarse Mira que bonito De castigo me pusieron Creo que Charly Debe ser El receptor titular Del equipo Ajá El capitán es duro Pero el relevo Es Charly Valeria Y demostrándolo En las últimas temporadas De que tiene Con que ser Ese relevo Con el equipo De los leones del escogido Charly ¿Cómo te sientes hermano? Bueno Me siento bien Gracias a Dios Tú estás hablando duro Pégate el micrófono Bueno me siento bien Gracias a Dios Se asustó No bueno Me siento bien Gracias a Dios Gracias a ustedes Por dar la oportunidad De estar aquí Con ustedes Compartiendo Dile que tú quieres Y gracias a Dios Que estamos dando El 100% Del principio De los entrenamientos Para poder darle Una buena actuación Para los que es La fanaticada Y que vengan Al juego A gozar con nosotros Excelente Isaías Welcome Salcón Eres Recién llegado A los leones del escogido Y que contentos estamos De saber que tenemos Un tipo que va a dar palo Porque este hombre No anda dando gis Eso de los gis Él se lo dejó A ustedes Los muchachos A ustedes Los Charly Ballet No Charly Ballet No Charly Ballet La saca también Charly Ballet Pero al hombre Lo trajimos a dar palo Para acá De doble payají No queremos gis No cogemos gis Bienvenido Isaías ¿Cómo te sientes? No no Muy bien Muy bien Aquí con ustedes Gracias a Dios Y como tú dices Me trajeron a dar palo Pero yo también vine A apoyar al equipo No es que me la van a poner Un tío No es la bola No es un BPD No es un tío Miren muchachos Yo creo que de las cosas buenas Que están pasando Y aún no ha arrancado la temporada Con los leones del escogido Es ver la integración Tan temprano De peloteros como ustedes Charly ya con varias temporadas Con el equipo Un muchacho que se ha desarrollado Ha crecido Y ha sumado puntos importantes De hecho Charly Ballet Y en un momento lo hablaremos Viene de ganar En las olimpiadas Medallas de bronce Con la selección De la República Dominicana Metiendo manos Porque no es lo mismo Tú ganas en la banca Y ponete una medalla Que tú ganas Metiendo manos en el terreno Aguantando pelotazos Y dando palo a la hora Bueno Ese es el caso de Charly ¿Qué? Ha trajo la medalla ¿Traiste la medalla? La saca La saca La saca No 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 Yo nunca he visto eso ¡Hay trajo la medalla! Yo nunca he visto eso Es mi miedo Yo tampoco ¡Hay trajo la medalla! ¡Hay trajo la medalla! ¡Hay trajo la medalla! ¡Hay trajo la medalla! ¡Oli! ¡Uh! ¡Oli! ¿Por qué el Oli? ¿Por qué el Oli? Olímpico ¡Wow! Y por eso viene muy bien En pasado Pero mira que tú lees ¡Señores! Yo estoy aquí Como lo me voy a dar ¡Deja a ver! ¡Y para eso! ¡Eso es bronce! ¡Mi amor! Si yo ando con eso Y me tiran a otra cara En la calle Yo le puedo Te puedo defender ¡Señores! ¡Miren! Disculpa María Escústame A que ustedes Ustedes nunca han tocado uno Bueno Entonces Ya resaltando Ese aspecto de Charly Que ya está con el equipo De unos años ¿Cómo que dice? Ese número yo tengo que concentrar Porque está en Romano Está en Romano ¡Qué barbaridad! Y nuestro querido ¿Dónde va? Pero dásela a él también ¿Por qué usted fuiste? No, él no puede tocar ¿Y te fuiste? Él no puede tocar Él es parte de esto Lleva a lo suave Por Dios mío Isaías Tejera Que se integra al equipo Este año Y creo que Ya de antemano Ha sentido el calorcito De sus compañeros En estos entrenamientos Y de la forma en la que El equipo también Ha abierto los brazos Para acogerte Y como tú bien dices Con la actitud que vienes De sumar De aportar Da palo sobre todo Con el equipo De coro Con el equipo De los lunes del escogido De entrada saber Esa dinámica De cómo te has acoplado A la dinámica Que existe dentro del equipo Ya en los entrenamientos Me siento muy bien Ya que Uno prácticamente Se topa con muchos compañeros Que aquí uno juega junto Y que uno juega en Estados Unidos Que juega en el equipo contrario Y ya hemos tenido buena química Un buen grupo Me siento muy bien Me siento en confianza Me han acogido bien Y nada Estamos aquí para apoyar En lo que se puede en el equipo Tú sabes que eso es lo importante Para mí De este tipo de deporte Porque Puede ser que un día Tú estés jugando Para el equipo contrario Pero puede ser que En otro momento Ahí te toque Ese compañero de esa persona En el mismo equipo O sea por eso es muy importante Llevase bien Aunque usted tenga El equipo contrario Porque O sea Puede ser que les toque Bañarse juntos En un futuro Ajá En el camerino ¿Cómo es la vaina? En el clubhouse En el clubhouse Y no puede haber Demas ¿Qué no puede haber? Demas ¿Tú sabes lo que pasa En los clubhouse Dentro de los peloteros? ¿Qué? Bueno pasa de todo un poco Obviamente la church Y la dinámica y demás Pero los peloteros Porque juegan Los muchachos Se bañan Para irse limpio Para su casa Por eso Entonces ¿Tú te imaginas Tú de enemigo Con uno A donde tú Te bañas En el lado de ti Enjabonándose Ey ya Espérate Que tampoco es eso ¿Qué te pasa? Charlie Charlie Recién llegas De Tuviste un año Muy activo Di de nuevo Ya sabemos Que no le puede No le podemos decir a María Que haga ella la dinámica De los cinco lugares Que quiere conocer ¿Por qué? Va a querer entrar Pero los baños No son uno Avelino Nunca van a hacer un baño ¿Y cómo yo? ¿Dónde se enjabonan así? No Yo no quiero ¿Dónde se enjabonan? ¿Dónde juegan? ¿Dónde se bañan 40 tigres Acabando de jugar? No Gracias Gracias pero no Charlie Un año Activo de pelota De cabo arrabo Porque además No solo fue la Olimpiada Hubo que clasificar Hubo que dar bandazo Con un equipo Para primero clasificar Y llegar a ese escenario Y luego entonces Meten manos Para competir por medallas Que gracias a Dios Logramos el resultado Eso me imagino Que para ti Ha sido tan provechoso Porque Llegan los entrenamientos Como que ready Como que ready Para la pelea Bueno Como te digo Yo estaba jugando En una liga independiente Cuando eso pasó Cuando me llamó Y me dijo ¿Tú estás dispuesto A venir a jugar A repechales? Y le digo Claro Yo siempre estaba dispuesto A eso Nosotros venimos No desde ahora Nosotros venimos Desde 2018 Cuando fuimos a Brasil Fuimos a Brasil Ganamos el pre-panamericano Ganamos oro Después fuimos a Perú Después Ahora entonces En Florida Después tuvimos que ir a México Y después de México Entonces bueno Se logró el objetivo Fue un Fue unos meses Muy anjetreados Porque Tuve un dueño juego Que se llama Sioux Falls South Dakota Perdóname Señores Pero esta gente Que viene aquí Se va a hablar inglés Entiendo Es que uno Tiene que defenderse Así es que estamos South Dakota Oye South Dakota Hay que defenderse South Dakota Fue algo que era De South Dakota Florida Florida South Dakota South Dakota Mexico South Dakota Después entonces Tuve que viajar a Arizona Estuve en mi casa Un rato Ahí preparándome Después Estaban para el entrenamiento Para seguir acoplándonos Y después entonces Nos fuimos hacia Tokio Eh pero bien Que chulo Mira que chulería La viajadera y la vaina Ah no eso bacano A mi me gusta viajar Me gusta explorar Me gusta todas esas cosas Si yo tengo que manejar 30 horas Yo manejo 30 horas Que chulo En tu caso Tú te ves como que más Como que más recogido Como que más serio Como que tú eres más de tu casa Yo quiero que tú me cambies Esa percepción Porque de verdad Ya te vimos jugar Para los taquilos Porque cambiara Porque aquí se lea Así León tigre Veteo león Ah Cuidado Cuidado con eso Esa personalidad Así como dice Charlie Que le guste esa church Y el juidero ¿Tú te disfrutas eso también? Sí Porque en Estados Unidos Ustedes dan mandazos También El es el que va manejando el radio Más guardadito El es el que va manejando el radio Más guardadito Más guardadito Más guardadito Más guardadito Y si ahí llega a un equipo Como el de los leones El escogido Luego de una actuación La temporada pasada Con tu antiguo equipo En una buena actuación De hecho Motivado quizás Por esa buena actuación Que tuviste Nuestra gerencia Hizo las gestiones Para lograr Traerte vía a cambio Y este año Te vas a poner por primera La camiseta A representar A los leones del escogido Y quizás los fanáticos Como yo Tenemos esa expectativa contigo De que de verdad El tipo viene a meter manos Y viene a meter los palos Pero más allá de eso Quizás Tu perspectiva Ya en un nuevo equipo Donde quizás Tendrás que hacer cosas No para demostrar Porque los números Están ahí de la temporada pasada Pero sí como para convencer Quizás uno que otro Dentro de tus compañeros Tu mentalidad Con esa Con esa Esa realidad de frente Bueno Que te digo Este es un trabajo Que es sumamente exigente Tú solamente Tienes que hacer tu trabajo No trata de demostrarle al otro Porque cuando tú Estás tratando De demostrar al otro Vas a estar tratando De hacer sentir bien A la otra persona No tú mismo Pero es que eso también Ellos se dan cuenta En los entrenamientos Claro Eso pasa Profesionalismo Claro Dedica lo tuyo Y las cosas tienen que salir Si no salen A bien Pero tú dices El 100% Exacto Alguien Tenemos fanáticos de lujo Ey cuidado ¿Quién más se agregó ahí? Sugeiri 12 Ajá ¿Quién conoce a Sugeiri? Yo no sé quién es Sugeiri ¿Y por qué tú dices? Sugeiri 12 ¿Quién es Sugeiri 12? Saludos para mi hermano De parte de su hermana Sugeiri Valerio Ajá 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 Bueno mi amor Te hago un beso Un abrazo Sabes que te quiero mucho Tú siempre has estado ahí Tú a mí Yo siempre voy a estar aquí para ti Gracias por siempre Frio Ajá 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 Tú ensayaste Eury Macebo Tú lo ensayaste No es que eso sale No es que eso sale No es que eso sale Salió muy fluido Salió como que Estaba ensayado Sí, antes de Dice mira Escribe en el chat Yo me voy a hacer Eso estaba ensayado María Yo me voy a hacer Cuando digan que tú estás ahí Yo me voy a hacer Y voy a reaccionar No porque yo digo Sugeiri 12 Yo digo Sugeiri 12 Yo lo voy repitiendo algo ahorita Y después yo te voy a hacer así Mira hay uno para Isaías Ajá Atención El Super León Isaías A dar tabla A las águilas y al liceo Ya Y el Super León No le puede dar tabla A la estrella 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 Para que no lo pongan a jugar A todo eso A todo el que venga A todo el que venga Son contratos O si no me llamo a eso Entonces vamos a perder de nosotros Le vamos a dar Fuetazo A todo el que se cruce A todo Charlie ¿De dónde son esos Valerio? ¿Tú sabes que yo no vas a irme Sin preguntarle eso? Vino con la medalla Allá está la enviando Hola Valerio Bueno De parte de mi papá Son de Santiago Las Charcas Bien Ahí es que estamos Entre Santiago y La Vega Bueno por ahí Sí Bueno de la parte mía Vienen de ahí De Las Charcas En Santiago Buenísimo Sí son cibaeños los muchachos Son cibaeños los muchachos Son cibaeños Abelino Dímelo María Diga Tú sabes que aquí Nos caracterizamos Porque las personas que nos visitan Nuestros peloteros Figuras O fanáticos en general De Los Leones del Escogido Los llevamos a un terreno Donde los hacemos sentir Un poquito cómodo Y no redundar En preguntas Aquí nos gusta Poner a los muchachos De mojiganga En algunas cosas O acherichar en otras Incluso Hay cuentos ya De la achercha Del turno al bate De gente que terminó Matadita Después que se dieron Todos esos shots El lunes No ustedes están bebiendo ya Oye oye Esta vaina Una de las preguntas Que me hicieron Si ustedes no quieren Se lo quieren Una de las preguntas Que me hicieron Hacerle a la flecha Si quieren un turnito al bate Se lo dame Una de las preguntas Que me hicieron Hacerle a la flecha Que si él la contestaba bien Yo tenía que darme un shot ¿Cómo le llaman a la mascota Le cogí? Dime Era automático Era automático La pregunta era así ¿Me lo bebiste adicto? No ¿Me lo bebiste adicto? No Pero hoy Hoy lo que van a beber Son ustedes Porque yo vengo Con un juego Eso Hay que ver si yo lo sé jugar Eso es su tarea Claro Este juego Fue creado Por una muy buena amiga mía Se llama Shaula Montaz Eso Amiga mía Y ella se llama Quiero que se hable Perdón El juego se llama Hablemos sin filtro ¡Oh! ¡Wow! Entonces El juego consiste El juego consiste Para poder conocerlos mejor Poder ver El punto de vista De ustedes Yo voy a elegir una carta Ya yo la acabo de barajar Y antes de usted Contestármela Antes de yo leerla Tú te vas de un trago De tu bebida Se acabó Hay que echarle Búsquemele más Pinchado el vaso Mira pero Pero mira Tú Pero es hielo Con refresco Le están dando Echernos Hombre Oye 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 Está como Jorge Cuando vino Dice Pero fue infantil Que me sirvieron ese trago De cumpleaños Como dice Como dice Como dice Mi mamá No me lo sirva De cumpleaños De cumpleaños No por fin Mira Un chin de hielo Le gusta frío ¿Cómo es que se llama el juego? Hablemos sin filtro ¡Oh! Lo pueden conseguir En su página de Instagram Que se llama Arroba Hablemos sin filtro Bien de mencho Y Empieza con él Exacto No está bien Con él No pues yo sí Él es nuevo aquí Él es nuevo integrante Por eso mismo Hay que darle la bienvenida No pero hay que darle la bienvenida a él Hay que darle la bienvenida a él Hay que darle la bienvenida Tú tienes de trago todavía Sí Pero y no me No me pueden hacer trampa No me pueden decir que moja la boca Es un trago Y cuando ustedes den su trago Yo leo la pregunta Ay dale Entonces hablemos sin filtro Y la pregunta no son Dígue Dígue No La pregunta son Es como un conversation starter ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es como un Como el juego conversation starters en inglés Que son preguntas que te hacen como Oye te Charlie que te va a carociar a nadie aquí con el inglés Yo no hablo inglés Ah yo no hablo inglés Hasta ahora Yo lo entiendo Hasta ahora México 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 Ok 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 Vamos a comenzar contigo No 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 Ah bueno Vamos a elegirlo Yo insisto Vamos a elegirlo Una moneda Yo le quiero dar la bienvenida a él Al equipo Vamos a empezar contigo Yo le quiero dar la bienvenida a él Señores no son preguntas Dígue Que ustedes O sea Son preguntas que Que arrancan conversaciones De ese su trago Ay Pero está bueno esto Ay primera pregunta Hablemos sin filtro Ay Dios mío Charlie Valerio Es un trago Ay Charlie Valerio Ok La primera pregunta A ver Si pudieses Regresar al pasado Uy A qué lugar regresarías Pero se puso íntimo esto Uy Como dame Eh Regresaría A la finca con mi abuelo Cuando era pequeño Oh Que chulo Que motivo Que chulo Pues o bien Charlie Tuviste Entonces las preguntas Son de ese tipo así Viste como era Hay algunas que son así Que te ponen a pensar Otras que son más picantes Otras que son normales Pero para que no me vayan Un poco Usted tenía miedo Con la pregunta No no está bien Vamos bien Ok Entonces De ese su trago Ay Ay Ahí es ahí Ay el cuarto bate Ay mamá Mira se mojó la boca Oye La tuya viene picante Del tercero al sexto bate Si hay dos honrones mínimo En esa alineación este año Van a ser poco Se mojó la boca Me le dieron mi fija ¿Qué dijo Isaías? Que venía para la primera Porque la recetoría Era de Charlie Valencia Pero me le dieron Rifilay Que iba para la primera Porque el quechero es de tu Del hombre Él es mío Él sabe que Él sabe que yo lo trataba bien Damele rifil Damele rifil Cuando te ves en el espejo ¿Qué es lo primero que miras? Pero cuidado ¿Cómo es? Con ropa Cuando te ves en el espejo ¿Qué es lo primero que miras? La cara ¿Por qué? ¿Por qué? Con eso que yo salgo primero Sale 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 así Claro Con la cara Él sale primero con la cara Ok Próxima pregunta Charlie Valerio Otra vez Yo prefería los shows mejor Yo quiero jugar Yo también quería jugar Hasta yo quiero jugar Está chulo de juego ¿Pero quieres jugar? Yo quiero jugar Podemos jugar Venga vamos Un trago para cada uno Ustedes tres juegan Los borrachos Que loco que lo inviten para acá Para sentirme pelotero también Ven, ven Para que juegue entonces Ven, ven Círmelo un trago abelino Dale Viene La tuya Viene Si pudieras tener la respuesta A cualquier pregunta ¿Qué preguntarías? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Tú quieres saber Cuando tú te vas a morir? Claro ¿Y para qué? O si me voy a morir mañana De una vez Ay tío Salgo de eso Bueno Si yo pudiera saber ¿Cuándo me voy a morir? ¿Sale de qué? Porque todavía te falta un día No importa ¿No te imaginas? Le pido perdón a todo el mundo ¿Y a quién tú tienes que pedirle perdón? Al mundo entero Uno tiene que perdonar Si perdonar a todo el mundo Para uno irse al cielo Si no tú no vas a entrar Óyelo ahí Charlie Valerio Digo yo Ah Pues tú crees que nada más Tira para segunda Nomás no es tira para segunda ¿No? Bien Nomás te hace disc así Su trago Su trago ¿Por qué por una música Tú en una discoteca? Así dijo Ronnie Cuando entró el otro día Ah pues te aparece un drink No te entró por esta puerta Próxima pregunta Ay Esta es interesante Pero es paisajía Que no te gusta O hasta odias Pero te encuentras Sexualmente interesante O atractivo Que no te gusta o hasta odias Pero encuentras sexualmente interesante O atractivo Guau Cuidado No yo no voy a responder No me voy a responder No pues yo no sé Que te voy a decir Como bueno Que tú mire a una tipa Que tú dices No hay una su mequilla Que buena está Ay Me voy a reservar La respuesta ¿Qué sucede en ese caso? Si el invitado no quiere No pasa Pasa Eso es un chazo Aquí no es Domino Que estamos jugando Pero se puede Mira Vamos a hacer algo Un chazo de tequila Vamos a ver Ay Prepara el chocito Como ellos Como ellos Quieren probar Los chos rojos De los escogidos No es Si pasa Se damos uno Ah pues dale Vamos dale Sigue con chat Nada más en borracha Es lo que responden Usted no ve No 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 Sigue con chat Claro son ustedes Tratos especiales Para ustedes Para el invitado Claro es para el invitado Entonces si tú pasas Una pregunta Te da un traguito Del escogido Es un refresco rojo Que te van a dar Mira Tú como que sabes mucho Ya se cuentan todos Sí Llega con los chimios Ya los entrenamientos Dale con Charlie Ok Próxima pregunta Estamos en contratiempo Está bien Tiene un traguito abajo Ya Tiene un choco abajo Date el trago Otra vez Yes Yo no quería Cogí ahí Ya estamos aquí Estamos aquí Viene Viene pregunta Ajá ¿Cuáles errores Te gustaría evitar En tus futuras relaciones? Errores No soy machista Pero a veces uno Entre hombres Se le mete a la cabeza Y no llegan No soy ese tipo de hombre Pero Me gustaría Que si Pasara Que me pasa a veces No hacerlo Nítido Tiene que trabajar En eso entonces Claro No ser machista Ese es su traguito Le he cogido Me tocó Me tocó Por no responder Eso es refresco A tu latar Al fondo caliente ¿A qué sabe? Jarabe ¿Juguevija? Juguevija Juguevija 1,2,3,4,5 Usted me ha visto Dale vamos a su panorama Déjate pasar esa por alto papi ¿No la oíste? ¿No la oíste? O te hiciste No la oíste Es que le tocan la que él no quiere responder A él se le dio la oportunidad De darle alante Si a ti Tuvienes agarrado el primero Todas las preguntas Que a mí me han preguntado Tocaban a ti Oye Oye Yo soy Cristian Casablanca Describe con detalles La primera vez Que tuviste relaciones sexuales Yo me voy Yo me voy Prepara otro show Yo le puedo añadir una regla Por cada pregunta que le va Se le vas multiplicando Pon tres más Si tú quieres No vamos a matar Es uno Claro Es uno No Porque es por la bebadito No Que prepara otro show Porque si es la multa Pero tú no puedes decir ¿Cuál fue tu? Ah bueno Pero eso fue hace 20 años No No la quieres responder No brinca Se caliente el panel Ay mamacita Oye La gente muerta y risa Oye Toca otro show Pero yo lo que quiero Que diga Donde fue Ya Yo suficiente Pero es que tiene que responder La boca En un callejón En un parque Prepara otro show Ah es que pone un callejón Una mala ferie Prepara otro show Prepara otro show Te estás diciendo Prepara otro show Barajala Que tú tienes tiempo Barajala No pero que ya no te toca a ti Me toca a mí No pero como que yo Si me toca a mí otra madre Barajala Para que no digan que soy yo Yo barajé tipo Tipo Vegas Él parece que no lo quiere decir Cuidado Si ustedes tienen Varias de las mismas No 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 Pero si te han hecho Preguntas diferentes No se repiten No pero que las fuertes Son para mí Dale ahí Se te dio la oportunidad Oye el show Busca el show Pero ahora no le de Me voy a borrachar Es mío No tenemos que estar Está bien ¿Qué vamos a hacer? Dale Dale a Charly Buscame el show Buscame el show Eso Charly Déjame varios preparados aquí Por si acá Dale Charly Dale Ya Dale El problema con la infidelidad Es Que hiere a la otra persona O que simplemente está mal Yo diría que Ambas Simplemente está mal Y era la otra persona Pero este tipo vino Ilúcido Está bien Se nota que el receptor La está viendo clarita Claro Porque uno tiene que saber Cómo Es verdad que los cálculos Se pintan las uñas A veces sí De blanco Para que puedan ver la seña Sí Eso pasa con la mayoría De los piches Hay piches que Bueno mayormente de noche No la ven Entonces como es más oscuro Entonces la seña Ahí abajo Así no se ven Que se le va a juntar Con el trago Pero uno se la pone de blanco Venden unos stickers Que uno se los pone Y ya está bien Ok Mira la pregunta a mí Me salió fácil Yo no sé a él Ok vámonos con Isair Bien él se va a dar el show Tranquilo Vamos a ir a Isair Todo de nosotros Tiene que hacer Máralo ahí Suavecito Le está sirviendo Le está sirviendo a el freco rojo Le está sirviendo a el freco rojo El shot De entre leones Bando Cualquier van a preparar el otro Lo está dejando por mí Ahí está Míralo ahí Me encuentro ya Dale el trago Date el trago Ok No no el trago Para la pregunta Dale a mí Él no está engañando Tú eres cómplice Tú te combinaste con él Claro Eso me lo mandaron Antes de la atención Se parte del guión Se parte del guión Se te hace fácil Pedir perdón Sí Cada rato Pero no 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 Pero no Pero no Perdón Sentate con la otra persona Y decíle Mira Discúlpame No fue mi intención Hacerlo Perdón No pesa Claro Y no hay premio Por responder Nada más castigo Y eso es castigo Yo le pedía perdón A él todos los días En Casi En el 2019 Discúlpame Mi hermano Lo siento Claro Claro Porque él quería Retirar Y mocharon Y salía Y salía de boca Y haciendo su Ya te lo dite Claro Seguimos Si pudieras Despertar Mañana Habiendo obtenido Cualquier Cualidad O habilidad ¿Cuál sería? Ay Te imaginas Cualidad O habilidad O habilidad Yo diría Que Que diría Tranquilidad No espérate Hay que pensarla Hay que pensarla Es una cualidad O una habilidad Exacto O una cualquiera O una habilidad Cualquiera Cualquiera O una habilidad O una habilidad Cualquiera 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 De lado Cualquiera De lado Bueno Me gustaría Tener la La habilidad De Tira más duro Para hacer Eso es imposible Cuando uno va Subiendo de edad Eso va En vez de Tira más duro Va tirando más Me gustaría Tener la habilidad De tener más conocimiento En lo que es La vida Un tipo más duro Y no Nicolás No Nicolás No pero está bueno Disculpenme los venezolanos Pero Nicolás Está bueno Chamo ya Claro Está bueno Deje su trago Espérate María Espérate Es una mala palabra Es una mala palabra Está bien Entonces ya Está bien ya Deje su trago Otra vez Bien Se te llama Los muchachos Del chai Avelino Para saludarlos Tú me pusiste Ese trago para acá Yo no me lo voy a beber No porque tú No ibas a responder bien ¿Cómo que no? Eso pensaste tú Está buena Está fácil Preferirías Nunca tener sexo O Nunca encontrar El amor verdadero Espératemelo otra vez Para yo Para yo analizar La mejor Antes de darme el chaco Preferirías Nunca tener sexo Más nunca en tu vida O Nunca encontrar El amor verdadero Pero es más fácil Decir ¿Qué tú prefieres? Rápido Por eso está fácil O nunca enamorarte Es mejor no tener El amor de tu vida Nunca Necesario Eso Me voy a dar un trago Por ti Déjelo Déjelo como usted Hago yo Ajá Bien Vamos a ver Vamos a llegar hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Última 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 Para Charly Valerio A ver Ya ese del trago Si quieres La puedes leer Ya lo que tú quieras Ya ese del trago Te gustaría ser famoso En qué sentido Y para qué Me gustaría ser famoso De una manera No excéntrica Donde yo no pueda Compartir Con mis amistades En cualquier lugar público Ajá Y para qué Para si fuera Si pudiera ser famoso Y de esa manera Yo pudiera Influenciar A demás personas A que crezcan Mentalmente En lo que es La vida En lo que es La educación Y un propósito Para mejorar Y ser mejor en la vida Eso haría Nítido Claro Ese tipo No, ese tipo Yo no sabía la pregunta Vamos a terminar Las rondas Vamos a terminar Las rondas Porque comenzamos con él Ahora terminamos Claro Ojalá hay que sea una fuerte Sí porque ya No, porque ya Esta es la última ronda Terminamos ya Ojalá hay que sea una fuerte Para ti Dátelo con tu Él se está mojando la boca Con Toyshot Él se está mojando la boca Te vamos a traer A cada rato Te jodiste Coño ¿Qué locuras Has hecho Por tu pareja O expareja? Ay Ay Dame el chopper Se bebió otra chat Él Para no responder Qué barbaridad Tres chats Pero mira Tú viste que yo la barajé Y la barajó No era para mí Es que todo eso Todo eso fue Porque yo le dije a él Que la agarrara de primero Dándole la bienvenida Y no quiso Te di la oportunidad De que fuera primero Y no quisiera Pero cuando tú vuelvas ya Tú no vas a ser nuevo ¿Por qué yo te dije a ti Que coja de primero? Porque yo le voy a dar la bienvenida Y entonces yo me iba a asustar Y yo quería que empezara tú Para ver cómo era la dinámica Y entonces me tocaba Pero tú tenías que llevar ¿No te cogiste la señal? Ya más de bistrechón No le para Pero respóndela Por favor La última La gente está ayudando Dice Junior Red 34 Que responda sin filtro Dice Luis En 10912 Ja 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 La cirugía Refiriéndose A la pregunta De lo que tú ves Que detestas Pero que dices Ya lo que buena está Dice ja 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 La cirugía La gente es riendo Eury Mancebo Luis Emilio 092 Baby Lions Alán Cabral 02 Este juego es chulísimo Dice Alán Cabral 02 Y Sayaya te ha encojonado Este juego es chulísimo Señores El juego se llama Hablemos sin filtro Y lo pueden conseguir En la página de Instagram No se acabó Ya se acabó Tú puedes hacer una pregunta No ya yo la leí Ya no se puede Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Oigan si seguíamos jugando Si seguíamos jugando Oigan la que le iba a tocar Yo no la voy a responder ¿Qué te gustaría tener más En tu vida sexual Pero se te hace difícil Pedirlo? Oh wow Un chá Prepara un chá Ahí entonces Yo me bebo Este vaso entero No porque ya se acabó Yo lo que se respondió Ya se acabó Muchachos yo creo que Hemos pasado una noche Demasiado ápera Pero no es de pidiéndonos No me voy a pedir aún Yo no me puedo ir Sin preguntar Le iba a preguntar a Jumbo Y no pude Y Jumbo quizás me iba a responder De manera más directa La pregunta Pero tú dígate Te monté en el guantecito En el carrito ese Que tienen en el play Allí en abajo No porque lamentablemente No era para los pichos Para los pichos Yo siempre estaba quechando Mier que la mano Ese carrito estaba bacano No pero ese Yo creo que ese carrito Lo mandaron hacer Inmediatamente Con el permiso de Jumbo Con todo el respeto Que le tengo Para el Jumbo Porque el Jumbo Se sentó ahí Y ese era Mira Como aquí Que le guardamos su silla No claro Es que el Jumbo Hay que guardarle su cosa aparte El Jumbo se lo merece Ya Ahí está Vale la pena hablar De lo que va a ser Esta temporada 2021-2022 Para ti Con el recorrido Por primera vez Siento que Que te ha ganado La confianza De Linares Y de todo el staff Y que tú mismo Se te ve Te ve muy confiado Muy feliz Con lo que han logrado Quizás En este último logro Como parte importante De los Juegos Olímpicos Y de ese equipo dominicano Madreista de bronce ¿Qué se espera De Charlie Valerio Para esta temporada? Sabemos que En el tráfico Hicimos su preceptor Traemos también A un jugador de refuerzo En esa posición Está nuestro capitán Wilkins Castillo Pero un Charlie Valerio Que se siente muy seguro Del desempeño Y del crecimiento Dentro del terreno de juego ¿Qué esperar de Charlie Para esta temporada? Bueno primeramente Todo el que me conoce Sabe que yo soy una persona Bien alegre Bien contenta Me dejo querer de los demás Siempre mi actitud Siempre ha sido Una actitud ganadora De que En lo que sea Que pueda aportar Para el equipo Siempre lo he hecho Y siempre lo voy a hacer Este año Creo que voy a tener Un poco más del rol De lo que es Tener más participación En lo que es Los juegos Vengo confiado en mí Así como la gerencia Ha confiado en mí En estos nueve años Que pertenece Con la Leona del Escogido Tenemos Como tú dijiste Que viene un importado Un cacho importado Tenemos a Díaz Tenemos a Wilkins Castillo Creo que Nosotros formamos Un gran equipo En lo que se basa A esa posición De que Tenemos una buena Un buen conjunto Para poder competir En el día De que Uno de nosotros No esté jugando Que sabemos Y confiamos De que Esa persona Que vaya a jugar Ese día Va a dar Va a darlo todo Y va a dar un buen trabajo Detrás del home play Para darnos la victoria A nosotros Y este año Yo vengo confiado Y vengo Como siempre preparado Para dar lo mejor de mí Y Poder traerle La corona Número 17 A la Leona del Escogido Para celebrar Los 100 años Centenario Con la 17 Isaías Bienvenido a tu nueva casa No tan solo entre leones Sino también A los leones del escogido Viniste Esta nueva temporada Como ese jugador Que puede estar Dentro de los primeros En la alineación Tercero, cuarto, quinto Al palo Durante toda la temporada Ese es regular Ese es palo De fortaleza Que nos hacía falta Quizás durante toda la temporada Regular Primera base Designado Ya quizás la receptoría La dejaste un poquito atrás Con el paso de tu carrera Bienvenido a tu nuevo equipo Y decir a los fanáticos Que esperar de Isaías Tejeda Bueno, muchas gracias por ustedes Por la acogida Mira Este es tu casa Cualquier cosa Antes del Antes del No, que antes de los juegos Cualquier cosa Puede venir para acá Venga para acá Antes de empezar el juego Vamos hasta aquí Antes de empezar los juegos Claro Si necesito Un chequecito 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 ¿Quién está dando cheque? Ah, pero tú fuiste Que le diste la bienvenida Entonces tú tienes que dáselo No, y a mí Ok Sigue respondiendo Ok Dale al favor A los tragos Sigue respondiendo Entonces Y nada A los fanáticos Que te digo Que la expectativa Que tiene Esperemos en Dios Que la podamos cumplir Y cumplir el objetivo Y más con esto Con este año Que se cumplen 100 años De tradición en el equipo Y nada Positivo Y vamos para adelante Excelente Enforme el hombre No, el hombre está shake El hombre está ready Para la pelea Y este año Lo que espera el palo No cojo ojí Lo quiero de doble para allá Lojí no valen Los de doble para allá Y cada vez que meto un doble Te tenemos Usted va a tener un regalito aquí Cada vez que te metas un doble Otra vez para acá Una cosita Un chequecito de los rojitos De los rojos Dale Mira la gente Lo que viene el viernes Señores nos vamos Pero antes de irnos Agradecerles inmensamente A nuestros dos invitados de hoy Creo que se merece un aplauso Charlie Valerio Esaía Dos leones Que van a Arrujito Con mucha fuerza Esta temporada Dale otra vez ¿Cómo? Yo creo que mira Tú y yo pensamos igual Porque Se está partiendo No, no No, está chulo Y si él se quiere partir No importa Claro Todos de aquí Somos inclusivos A lo de nuevo A lo de nuevo Hay que decir que el próximo viernes Que tenemos nuevamente Entre leones Vamos a tener A un invitado Estará con nosotros aquí El capitán Wilkin Castillo El próximo viernes Que se une la fiesta Y estará compartiendo con nosotros Aquí entre leones Reiterar las gracias muchachos Lo mejor para ustedes Sobre todo mucha salud Para toda la temporada Que puedan lograr Las metas que se tracen Arrancando el próximo miércoles Cuando se cante play ball Y a celebrar Lo doble y borrone de Isaías Y lo palo A la hora buena De Charlie Valerio Sombre del clutch Espérate Lo más importante La defensa Y lo hago en segunda Ah, también duro para ser Un bracito ready Para ser Con el cañón Bien, me gusta eso Así que Señores, esta es su casa De verdad Esta es su casa Gracias a ustedes Lo que quieran Ustedes saben Un compromiso No le pueden decir A la gente donde estaba No le pueden decir Ah, eso es lo único Que no le pueden decir A nadie donde está la cuevita Estamos saliendo de la capital Después del peaje Para que nadie se asome Pero vamos de esta forma Despedimos entre leones Será hasta el próximo viernes Hoy juega el escogido Hoy quiero ir al play Nos vemos señores Hasta la próxima Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes